pero no decide que yo soy duro porque usted se leyó par de libros y de que rifar de rima de que riman con eso de que con eso suerte eso su oportunidad era pegar a la calle compañero eso es la vuelta se vamos a soltar mañana por tu vivero y aquí nos vamos para el video de una vez yo me pido pero que vamos a hacer entonces bien o que lo que bueno bueno ahí vuelvo en la calle pero que vamos a soltar mañana por tu vivero y aquí nos vamos para el video de una vez yo me pido